¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Estamos transmitiendo en vivo y en directo y si usted es suscriptor de mi canal en este momento pues puede escuchar en tiempo real esta transmisión o escucharla después como un episodio de podcast. La idea es poder probar que estos medios fáciles pueden acercar la información a muchísimas personas y por eso tengo hoy esta entrevista con las personas que nos van a ayudar a liderar el proyecto de la radio digital en el Colegio Jaime. ¿Sus nombres, por favor? Hola, buenas tardes, yo soy María Bayro y yo soy Gabriela Sacada, dos somos de décimo grado. Y estamos aquí presentando nuestro proyecto Steam Fest que va a ser una radio para el colegio llamada Hikers FM. Ok, para la gente que nos sintoniza, este sería uno de los primeros episodios, ponerles en contexto, la parte de la radio con los medios digitales para los que contamos se puede hacer muy fácil, de hecho hoy estamos transmitiendo desde un celular conectado a internet y este episodio se está transmitiendo en vivo ahorita a los que siguen mi canal o lo podré escuchar después como si fuese un episodio de un podcast. ¿Qué es lo que le llama la atención? ¿Por qué un proyecto de una radio? ¿Por qué podemos hacerlo para ponerlo en todo el colegio y que todo el mundo lo oiga? Por ejemplo, a veces quieren dar noticias que hay una bake sale, que hay una pastorela o un baile, entonces una play, una play, un bingo. Quieren dejar saber información a todos los del colegio, entonces más fácil si todos estuvimos conectados con una radio y simplemente a los speakers se da como un aviso. Sí, y estamos pensando que también a la hora de las academias podríamos aprovecharnos para poner música, porque todo el mundo siempre dice que hay, ¿por qué no nos dejan poner música? ¿Por qué no nos dejan poner música? Así todos escuchamos música de una manera como más controlada y solamente vemos que no sean canciones explícitas. Ok. Digo, esta parte nosotros como colegio lo estamos viendo de esta manera, pero la parte de la música, el producir radio, el grabar programas, se puede implementar a cualquier nivel educativo y como ven es una cuestión que requiere un recurso particular. En el caso es el celular, el internet y sobre todo tener la idea clara de los contenidos que se están creando y el objetivo, o sea, ¿qué es lo que quieren comunicar? Bueno, queremos en esta radio cubrir todas las áreas del colegio, no solamente dar anuncios y noticias, sino también cubrir áreas espirituales, académicas, también motivando a los alumnos a siempre dar un paso adelante y siempre ser un alumno Highlands. Ok, muchísimas gracias. Sí, Gaby. Como que también queremos ver que como en la parte espiritual, tal vez todas las mañanas pedirle al Padre Denis que nos pase los mil días que siempre, porque siempre pasa un montón de mil días, da un montón de chats, que nos la pasan, nosotros la ponemos acá. Y se reproduce. Y nosotros en la mañana en el colegio leemos el gospel y esta puede ser una nueva manera de escuchar en la radio el gospel y una reflexión que da el Padre y después cada salón puede estar comentando sobre... Se va a seguir con su actividad. Pero ya apoyamos con una reflexión. Ok, entonces en conclusión, la parte de la radio digital es muy versátil, los contenidos dependen de los intereses de cada quien, según la necesidad del colegio, los recursos son bastante básicos. Sí sirve ya como cuidar un par de cosas, no sé si ahorita por ejemplo se escucha como de fondo, no apagamos el ventilador. Sí estamos aquí con la ventana cerrada, o sea, cuidar el sonido, que en la medida que el sonido se escucha mejor, pues a la gente le es más agradable seguir lo que estamos transmitiendo. Pues ha sido un gusto compartir, ese sería el siguiente episodio ya sobre no solo cómo crear un podcast, sino también qué usos puede tener un podcast a nivel educativo. Ojalá ustedes también se entusiasmen a crear sus propios canales y poder transmitir y entusiasmar a los alumnos a hacer este tipo de proyectos.